Bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más Gracias por estar acá, muy amable de su parte De antemano te pedimos que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora Te invitamos a que revises el respetario de videos que tenemos Para que te des cuenta del acontecer nacional Y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador Y si aún no estás suscrito a nuestro canal Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación Bueno, continuando la noticia Que les pasé de la muerte del policía Ahí en Chalatenango Policía captura a pandillero que le quitó la vida a la gente de la PNC En Nueva Concepción, Chalatenango El agente fue atacado por pandilleros Mientras se encontraba patrullando en la zona De igual manera la PNC añadió Que ejecutaron un operativo de búsqueda Para encontrar a otro responsable Sigamos leyendo La Policía Nacional Civil informó la captura De un pandillero que le quitó la vida a un agente En el municipio de Nueva Concepción Departamento de Chalatenango De acuerdo con las autoridades El agente fue atacado por pandilleros Mientras se encontraba patrullando en la zona De igualmente Aquí dice De acuerdo con la autoridad El agente atacado por pandilleros Se encontraba patrullando en la zona De igual manera la PNC añadió Que ejecutaron un operativo en búsqueda Para encontrar a los responsables O sea un mega operativo Un cerco pues Lamentamos reportar la muerte De uno de nuestros agentes En la Nueva Concepción Chalatenango Quien fue atacado por pandilleros Mientras patrullaba con otros policías Un terrorista fue capturado en el lugar Ante la situación El presidente de la república Nayib Bukele lamentó Que las ONG que defienden A los derechos humanos Guarden silencio Ante este asesinato De un agente de seguridad Pero que se pronuncien En favor de los pandilleros Cuando son capturados Aquí dice Los pandilleros que aún quedan En nuestro país Acaban de dar Le acaban de quitar la vida A uno de nuestros héroes Pero ahí no dirá nada La ONG de derechos humanos Ellos solo velan Por los derechos de los criminales En ese sentido El mandatario aseguró Que por tales motivos Es necesario continuar El régimen de sección Hasta terminar por completo Con la pandilla Y que ningún crimen Quede impune ¿Ven? ¿Por qué debemos continuar Con el régimen de sección Hasta terminar por completo Con esta peste? Este cobarde asesinato No quedará impune Los haremos pagar caro Lo que hicieron Dijo el presidente Nayib Bukele Y bueno Sobre esto también Poderos salvadoreños Por aquí hay más reacciones Que necesito compartir Con ustedes ¿Verdad? Porque es interesante Déjame ver acá Déjame ver Buscar una de las reacciones Que tenemos acá Denme un segundito Aquí la tengo Mira Aquí el señor Merino Monroy Acaba de colocar también Y dice Los pandilleros Los pandilleros No saben otra cosa Que no sea Quitarle la vida Quitar la vida Cobardemente Por eso seguiremos Buscándolos Hasta encontrarlos Y que todos Estén Enfrentando la justicia Retuitió Reaccionó El ministro de defensa Merino Monroy También ante esto Gustavo Villatoro Reaccionó Y dijo Condenamos Rotundamente Este hecho de sangre Estamos haciendo Todas las coordinaciones En el territorio Para dar con los cobardes Que le quitaron la vida A la gente Sepan Que no habrá impunidad Ni piedad Para los culpables Serán sometidos Ante la justicia La vida De nuestra fuerza Del orden Se respetan Dijo Mira Y aquí tenemos más También acá se reaccionó Elisa Rosales Y Elisa Rosales Colocó Y dice Aunque Arena Y el FMLN FMLN Vamos Yones G Periodistas De la comunidad internacional Se opongan Vamos a continuar Con el régimen de sección Que lamentable La pérdida De nuestro héroe Y que descanse En paz Bueno También ante esto Reaccionó Mauricio Arasachica El director De la PNC El cual dijo Uno de nuestros Héroes azules Ha caído En el cumplimiento Del deber A los terroristas Responsables Les digo No nos doblegarán En esta guerra Que ejercemos A nivel nacional Contra ustedes Sabemos que tenemos El respaldo del pueblo Para acabar Con las pandillas Bueno También También el presidente Nayib Bukele Volvió a reaccionar Y le hizo Llamados A las ONG Y le puso Que sepan Todas las ONG Derechos Humanos Que vamos A arrasar Con estos Y dice la palabra Verdad Aquí se la voy a leer Con estos Y dice la palabra Verdad Aquí la pueden ver Ustedes Se la voy a poner en grande No lo digo Porque Ya saben Que este Youtube Es medio Lo voy a poner En grande Verdad Para que ustedes Lo estén viendo Miren Esto es lo que estoy Leyendo yo Verdad Se lo voy a leer Otra vez Aquí al principio Puso el presidente Que sepan Todas las ONG Derechos Humanos Que vamos A arrasar Con todos Esos Y sus colaboradores Los meteremos En prisión Y no saldrán Jamás No nos importan Sus reportajes Lismoneros Son periodistas Prepago Sus políticos Marionetas Ni su Ni su famosa Comunidad Internacional Que jamás Se preocupó Por nuestra gente Sanaremos A nuestro país Y eliminaremos Por completo Esta peste Dijo el presidente Nayib Bukele Bueno señores El presidente Nayib Bukele Se ha referido Ante este Lamentable hecho Donde un agente De la PNC Ha perdido La vida Bajo las manos De estos delincuentes Ahora bien También En la prórroga Del régimen De sección El ministro de defensa También Dio sus palabras Contundentes Así que veamos La décimo cuarta Ocasión En que estamos Acá presente Para solicitar La prórroga Del régimen De excepción Sé que Esta prórroga Del régimen De excepción No es de agrado Ni le cae bien A algunas Personas En nuestro país Y es lógico De entender Que estas personas Se beneficiaban Del dolor De nuestro pueblo Tenían recursos Y lograban Una forma De vida A costillas De la sangre Del pueblo salvadoreño Desde el primer día Que inició Su gestión El señor presidente De la república Hemos acompañado A la policía Nacional civil Hemos pateado Todo el territorio Nacional Comenzamos A buscar A estos delincuentes Y en menos De cuatro años De la gestión De nuestro comandante General El señor presidente Nayib Bukele Se han logrado 365 días Con cero homicidios Obviamente Estos datos Son los que han hecho Que la comunidad Internacional Ponga los ojos En nuestro país De una manera Positiva Y La gestión Que se ha hecho En materia de seguridad Ha convertido A nuestro país En un ejemplo En América Latina Ahora Observamos Como Otros líderes Que están surgiendo En estos países Latinoamericanos Están resaltando Y están discutiendo En sus respectivos Países Este fenómeno Que ha logrado El señor presidente De la república De llevarle Paz y tranquilidad Al pueblo salvadoreño Y es que La comunidad Internacional También se dio cuenta Que era posible Revertir Que era posible Que el estado Impusiera Sus reglas Las leyes Ante cualquier situación Y la situación Del país La situación Del Salvador Era la más caótica Fuimos el país Más violento Del mundo Y esto obviamente También atraía A la comunidad Internacional Pero negativamente El nombre De nuestro país Este plan De seguridad El plan Control territorial Con sus diferentes Fases Y actividades Muchos de los De las personas De la oposición Quieren que Se deje de ejecutar Y por esa razón Inventan temas Inventan historias Para desprestigiar Al plan Y algunos otros Quieren corregirlo Y vienen a Dar recetas O dar recomendaciones Y solamente Nos cabe Una pregunta ¿Por qué En 30 años No la pusieron En ejecución? ¿Por qué Tuvieron una oportunidad Y tuvieron Efectivamente Es que no eran Recetas Las que daba La comunidad La comunidad Internacional Sino que Como Hay un dicho Que se dice Que ocupan A los Al salvador Como Indios de conejillas Como experimentos Las recetas De ellos No eran Unas recetas Eficaz No que eran Experimentos A ver si Funcionaba A ver si Hacía Mientras Que buscaban Una receta Perfecta Pues Que siguieran Muriendo Los salvadoreños No importaba Si mueren Pues hacemos Un reportaje Hacemos un reportaje De la criminalidad Y le ponemos En mal Al salvador Decimos Que en el salvador Activamos La alerta roja Para que Los turistas No lleguen Y así Espantamos La inversión Y espantamos A medio mundo Mientras nosotros Continuemos Con esta receta Y no nos conviene Poner una receta buena Porque se nos acaba El negocio El pensamiento De la comunidad Internacional Y los pensamientos Del faro Que ahora Que no hay crímenes Ni masacres Se han ido A quiebra Y andan ladrando Y dándose Regalos Entre ellos Hace poco Se dieron Un premio De 25 años Y mira Como son los mages Entre ellos Solo aplaudiéndose Para que servía La criminalidad En nuestro país Los altos Homicidios En nuestro país Solo para Para estos Para la comunidad Internacional Para estos Del faro Que hacían billetes A costilla Del dolor Del pueblo Pero nunca había El faro Yo Buscar Una O hacer Un comunicado De pedirle Al crimen Organizado Que por favor Dejara De atentar Contra la vida De los salvadiños No, nunca Dijeron nada Ah, pero si son Buenos para hacer Reportajes Que el salvador Aquí, que el salvador Allá Razón tiene El señor Ministro Monroy Si estuviéramos Esperando las recetas De la comunidad Internacional Dios guarde Papayito Ahorita Tuviéramos El doble De homicidios Y la cantidad Hubiera aumentado A más Ya hubiera pasado Los 200 mil Salvadoreños muertos Por eso Y por otras cosas más El régimen De sección Debe continuar Porque es una herramienta Eficaz Que ha salvado Miles de vidas Sigamos escuchando Al ministro Merino Monroy Hay muchos más recursos Que los que ha tenido Este gobierno En materia de seguridad Y no quisieron hacer nada No pudieron hacer nada Y esas recetas O esas recomendaciones Que ahora hacen Fuera bueno Que llevaran Una intención positiva Para mejorar El trabajo Que se está haciendo Pero lejos de esa intención positiva Lo que pretenden Es sabotear Este plan Y lo hacen Porque creen Que al dejar De aplicar El régimen De excepción El país va a regresar Al pasado De sangre Y dolor Lo cual Es irreversible ¿Por qué? Porque se cuenta Con el respaldo De toda la población Salvadoreña De la mayoría De la población Salvadoreña Cuando nosotros Andamos En el territorio Nos damos cuenta Como de manera Espontánea Personas De diferentes niveles Sociales Manifiestan El agradecimiento Al señor presidente De la república Por todo el trabajo Que se está realizando En materia de seguridad Y es que Ese dato De haber completado 365 días Con cero homicidios Se transforma En esa tranquilidad Que el pueblo Salvadoreño Está disfrutando En este momento Y también Eso trae aparejado El desarrollo Económico Y social Y hemos visto Como el país Se ha vuelto También referente En otra materia El turismo Por ejemplo Lleva Como un componente Principal La seguridad Y por esa razón Es que Vemos como Por ejemplo Los campeonatos De surf Y otras actividades Que se van En lugares Al aire Libre Tienen una afluencia Muy importante De salvadoreños Para aquellas personas Que tratan De vender Internacionalmente Que en el país No hay libertad De circulación No hay libertad De movilidad Que el régimen De excepción Tiene encerrado A la juventud Y al pueblo Salvadoreño Les decimos Que nuestro plan De seguridad El plan Del señor Presidente De la república Es un plan Especial Así como El régimen De excepción Todos estaban Acostumbrados En latinoamérica Que cuando se hablaba De régimen De excepción Se le aplicaba A toda la ciudadanía Y obviamente Eso les afectaba En nuestro caso El régimen De excepción Es aplicado Única y exclusivamente A los delincuentes Ningún miembro Del gabinete De seguridad Obtiene algún Beneficio En andar Hostigando A las personas Honradas Todas Las actividades Que se realizan Están orientadas Precisamente A sacar A los delincuentes De las calles Y podemos Observar Como Con el Pasar de los días Bueno Ahí tuvieron Las declaraciones De Del diputado Perdón Del ministro Merino Monroy Y la oposición Torpe Sigue renegando Mire Eso a mí Lo que Es una de las cosas Que a mí Me da cólera Porque gracias a Dios Los homicidios De nuestro país Se han reducido Significativamente Donde la población Está tranquila Y feliz Y donde hace poco La asamblea Legislativa Conmemoró 365 días Sin homicidio Esa es una Acumulación De los días Que no han habido Homicidio No han sido Consecutivos Lo que pasa Que la oposición Es tan torpe Que no haya Cómo criticar Este gran logro Así que Este loco Que creo que va a ser El que va a ir Para nuestro tiempo Viene Y alega Que los homicidios Los están cometiendo El Estado Contra los mareros Que no se pueden defender Porque dice Que no es legítima Defensa Estos de la oposición Aseguran Que los días Con cero homicidio Es mentira Alegan Que los homicidios Lo está cometiendo El Estado Contra los mareros Que no se pueden defender Y dice Que no es legítima Defensa Imagínense A los que han llegado Estos arruinados A criticar El gran logro Que Por 365 días No han habido Homicidios Imagínese usted Así que Veamos lo que dice Este sin oficio Diciendo A los cuatro vientos Que Que el país Tiene ser homicidio De hecho En la sesión plenaria Pasada La número 106 Entiendo 365 Declararon Los 365 días Sin homicidio No quieren ver La cara de estúpidos O que Pregúntate Con honestidad Es cierto Que el país Tiene 365 días Sin homicidio O esa es Una manera De vender Como verdad Algo que no lo es El gobierno Te dice Cero homicidios Ajá Cuantas personas Han muerto A manos del Estado Durante el régimen De excepción En este año Y eso no es homicidio Esa es la gran pregunta Ah no Que no es homicidio Porque lo realizaron Las autoridades públicas Y lo hicieron En legítima defensa A ver Pruébenme A mí Usted Que esa persona Que A la que Asesinaron A golpes Tenía una Superioridad En términos De fuerza Pruébenme eso Y entonces Hábleme De legítima defensa Diciendo Los cuatro vientos Que el país Tiene ser homicidio De hecho Yo Yo la verdad Yo no sé Que esta oposición Que tiene en la cabeza Estos señores Estos señores Realmente Son unos Miren Si ni hay O qué palabra Decirle Y que quieren Estos Que tengamos 365 días Con homicidios Hasta el tope Quieren que tengamos 365 días De masacre De cientos De muerte Y ahí Ahí estuvieran Alegres Que bajo Ha caído La oposición En vez De estar Alegres Que miles De salvadoreños No han perdido La vida Ahora están Reniegue Y reniegue Estos sin oficio Bueno Ya la verdad Ya ni sé Qué decir De esta gente Porque Ese es el colmo Entre otras cosas También Dice Carlos Aedi Arena Que tiene Una gran Aceptación Por parte De la gente Ay padre santo Veamos lo que dice Este cabeza de mamón Mira vamos a ver Gran aceptación Te puedo decir Nosotros como Arena Hemos visto Una gran aceptación Por parte De la población Ahorita que hemos estado Visitando Las Los distintos Municipios Te puedo decir Nosotros como Arena Pero bueno Le vamos a decir La verdad Quien tiene Gran aceptación Por parte Del pueblo Es nuevas ideas Es el presidente Nayib Bukele Arena Tiene aceptación Pero para que Se vayan Para que se saquen Del pelo Ellos solitos Pero este señor Vive engañado Veamos lo que dijo Marvian Aguilar En las cosas Como son Donde dice La gente Quiere que Nayib Bukele se relija No podemos Estar en contra De eso Quien no esté Que vaya Al cicreata Eso es una realidad Y se llama Espíritu de los tiempos Declaraciones De Marvin Aguilar Correspondiente Al presidente Nayib Bukele Vamos a escuchar Estamos hablando De una situación Que no pasa En 90 años Natán Entonces Hagámoslo bien Pues Que no después Vaya a salir Allí Un pelo En la sopa Dejemos eso Resuelto Esa es mi Mi opinión Porque un día Va a llover Y en que vas La apreciación De respaldar Que el presidente Bukele Busque Busque La reelección La reelección La gente Quiere que se Realiza Ah vaya Te das cuenta A eso Que se quería Llevar Es que no podemos Estar en contra De eso Quien esté En contra De eso Pues no sé Que vaya Al psiquiatra Esa es una realidad Se llama Espíritu de los tiempos Quien no lee Los espíritus El espíritu Del tiempo Es mal político La gente Quiere La reelección Del presidente Entonces lo que Tenemos que hacer Los políticos Es Ordenar Jurídicamente Esto bien Para acoplar A esa voluntad De la población Eso es todo Y no perdernos En Veas legales Ilegales Y constituciones No arreglemos Esto Donde no haya Ningún impedimento Ser Pragmático Pues en política Porque si no Tienes Y la gente Y no que la democracia Es La voluntad De las mayorías O la expresión Del pueblo Entonces esa es una realidad Que ahí tenés Y eso es con lo que chocan Los que se oponen Por ejemplo El doctor Anaya Portima Gaña Todo El mismo Rona Lumaña Que se oponen De forma frontal A la reelección Obvian No les gusta Y algunos Digamos Bastantes apegados A derechos Te dicen Es que las reglas Son la constitución Perfecto Entonces Busquemos el punto medio Resolvamos Ese problema jurídico Para que no exista Ese problema jurídico Porque la gente Lo que entiende Cuando le decís Es que la constitución Es que la democracia Es que las reglas Y la gente Dice Pero es que a mí Eso no me ha resuelto El problema nunca Bueno ahí están las declaraciones Por fin dijo algo bueno Este señor Que el pueblo Quiere al presidente Nayib Bukele Como presidente De la república Y a ningún Otro chayotero Así que Señores Hay que sigan Ladrando Hay que sigan Diciendo lo que quieran El presidente Nayib Bukele Le mandó un mensaje A la comunidad internacional Y a las ONG Y Desplegaron Un operativo En todo Chalatenango Ya atraparon El primer Delincuente Que le Que le Caucionó O que le quitó La vida al policía Y Continúa el operativo Hasta encontrar A los demás Así que ahorita En Chalatenango Alto operativo Hasta el tope Hasta el tope Verdad Sin miedo A atrapar A estos delincuentes Y hoy si se encachimbó El presidente Nayib Bukele Y le dijo De todo Así que Déjame su comentario De todo lo que Ha leído O de todo lo que Le he leído La reacción Del presidente Bukele También la reacción Del ministro Merino Monroy Del director De la PNC Del ministro De seguridad Y todos Aquellos que han reaccionado A esta Cobarde Acción Por parte De los pandilleros Contra la policía Nacional Civil Recuerden que tengo Mi segundo canal Que se llama La Neta SB Es de gratis Y es de choto Ahí los espero Regálenme su like Ahí verdad Si usted no está suscrito Suscríbanse Que es de gratis Y es de choto Nos vemos En otro video Y Salud Lulú Al information Há Bien Há Há Gracias.